Ahora veremos los multiprocesadores NUMA. Como un multiprocesador UMA tradicional, una máquina NUMA tiene un espacio de direcciones virtuales visibles para todos los CPUs. Cuando cualquier CPU escribe un valor en la localidad, por ejemplo, a una lectura posterior por un procesador diferente, regresará el valor recién escrito. La diferencia entre la máquina UMA y NUMA no solo descansa en la semántica, sino también en el desempeño. En una máquina NUMA, el acceso a una memoria remota es mucho más lento que el acceso a una local. Algunos ejemplos de los multiprocesadores NUMA los podemos ver a continuación. En donde una máquina está formada por varias unidades, cada una con un CPU, una MMU, microprogramable, un módulo de memoria y posiblemente algunos dispositivos de entrada y salida, todos conectados mediante un bus. No hay caché y no se usmeaba en el bus. Las unidades fueron conectadas mediante buses entre las unidades, uno de los cuales se muestra en este primer ejemplo. ¿Qué podemos ver aquí? En el segundo ejemplo podemos ver que hay una red Omega, puesto que tiene utilizando un número menor de conmutadores y existen muchos CPUs que acceden a ellos. Dentro de las propiedades que tiene NUMA, tenemos que la primera se refiere a que es posible el acceso a la memoria remota. La segunda es que el acceso a la memoria remota es más lento que el de la memoria local. Y por último, tenemos que el tiempo de acceso remoto no se oculta mediante el uso de los cachés. Existe un algoritmo llamado NUMA, en el cual se permite la conexión de errores y la adaptación del sistema a los cambios en los patrones de referencia. Los sistemas NUMA tienen por lo general un proceso de demonio, el cual digitaliza las páginas que se ejecutan en modo secundario. De manera periódica, el digitalizador de páginas reúne las estadísticas de uso acerca de las referencias locales y remotas que se mantienen con la ayuda del hardware. Cada ejecución o cada determinada ejecución, el digitalizador de páginas evalúa las decisiones anteriores para copiar páginas o asociarlas a memorias remotas. Si las estadísticas de esto indican que una página está en el lugar incorrecto, al digitalizar elimina la asociación de la página para que la siguiente referencia cause un fallo de página, lo cual permite que se tome una nueva decisión. En cuanto a esto, si una página se mueve con una frecuencia en un corto intervalo, el digitalizador puede marcar cada página como congelada, lo que inhibe las motivaciones posteriores hasta que suceda algún elemento dado. Un modelo de consistencia es, en esencia, un contrato entre el software y la memoria, en el cual se acuerda obedecer ciertas reglas. La memoria promete trabajar de forma correcta. Si el software viola estas reglas, no se garantiza que la operación de memoria sea la correcta. A continuación veremos un ejemplo de lo que es la consistencia. Para esto tenemos que cuando una máquina remota llama a una página para escritura, ocurre un señalamiento y la página es ocupada. Sin embargo, si alguna de las páginas que se pueden escribir está demasiado compartida, el hecho de tener solo una copia de cada una puede representar un serio cuello de botella en cuanto al desempeño. Si se permite la existencia de varias copias, se facilita el problema del desempeño, pues basta con actualizar cualquier copia. Pero esto induce a un nuevo problema, ¿cómo mantener consistentes todas las copias? La consistencia estricta se define mediante la siguiente condición. Cualquier lectura a una localidad de memoria X regresa al valor guardado por la operación de escritura más reciente en X, como lo podemos ver en esta imagen. Esta definición es natural y obvia, aunque supone de manera implícita la existencia de un tiempo global absoluto, de modo que la determinación del más reciente no se ambigua. Para entender más la consistencia estricta, supongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que X es una variable que está guardada solo en la máquina B. Imaginemos que un proceso en la máquina A lee X en el momento T1, lo que significa que se envía un mensaje a B para obtener X. Poco después, en T2, un proceso en B realiza una escritura en X. Si hay una consistencia estricta, la lectura siempre debe regresar el valor anterior, sin importar la posición de las máquinas y la cercanía de los tiempos T2 y T1. Dentro de la consistencia secuencial, tenemos que es un modelo de memoria un poco más débil que la consistencia estricta. Fue definida por primera vez por Lamport, quien dijo que una memoria con consistencia secuencial es la que satisface la siguiente condición. El resultado de cualquier ejecución es el mismo que si las operaciones de todos los procesos fueran ejecutadas en algún orden secuencial y las operaciones de cada proceso individual aparecen en esta secuencia en el orden especificado por su programa. Esto significa que cuando los procesos se ejecutan en paralelo en diferentes máquinas, cualquier intercalado válido es un comportamiento aceptable, pero todos los procesos deben ver la misma serie de llamadas a memoria. Una memoria donde un proceso o procesos ven un intercalado y otro proceso ve otro distinto, no es una memoria con consistencia secuencial. Es importante observar que en este tipo de consistencia no se habla del tiempo, es decir, no hay referencia alguna de almacenamiento más reciente, y así el tiempo no juega ningún papel importante. La memoria con consistencia secuencial no garantiza que una lectura regrese el valor escrito por otro proceso, en un nanosegundo antes, un microsegundo antes e incluso un minuto antes. Solo garantiza que todos los procesos vean todas las referencias o memoria en el mismo orden. El siguiente modelo es el de consistencia casual. Este representa un debilitamiento de la consistencia secuencial, que hace una distinción entre los eventos potencialmente relacionados por casualidad y aquellos que no lo están. Para que una memoria sea consistente de forma casual, obedece la siguiente condición. Las estructuras potencialmente relacionadas de forma casual son vistas por todos los procesos en el mismo orden. Las estructuras concurrentes pueden ser vistas en un orden diferente en máquinas diferentes. ¿Cómo se puede observar en esta figura? Ahora consideremos el siguiente ejemplo. De consistencia casual. Se tiene una situación de eventos permitidos con memoria consistente de forma casual, pero prohibida para una memoria con consistencia secuencial o con consistencia estricta. Hay que observar que las escrituras en W2 y W3 son concurrentes, por lo que no se requiere que todos los procesos los vean en el mismo orden. Si el software falla cuando procesos diferentes ven eventos concurrentes en orden distinto, se ha violado el contrato de memoria ofrecido por la memoria casual. La implantación de la consistencia casual mantiene un registro de cuáles procesos han visto y cuáles escrituras. Esto significa, de hecho, que debe construirse y mantenerse una gráfica de dependencia con las operaciones que dependen de otras. Hacer esto implica cierto costo. Dentro de la consistencia débil se tienen tres propiedades. La primera es que los accesos a las variables de sincronización son secuencialmente consistentes. La segunda es que no se permite realizar un acceso a una variable de sincronización hasta que las escrituras anteriores hayan terminado en todas partes. Y posteriormente, la tres, que nos dice que no se permite realizar un acceso a los datos, ya sea de lectura o escritura, hasta realizar todos los accesos anteriores a las variables de sincronización. Posteriormente, vamos a ver un ejemplo de este tipo de consistencia. Aquí podemos ver que el proceso P1 realiza dos escrituras en una variable ordinaria y después realiza una sincronización. Si el proceso 2 y el proceso 3 no han sido sincronizados todavía, nada garantiza lo que verán, por lo que esta serie de eventos es válida. En caso de que se haya sincronizado P2, lo que significa que su memoria sea actualizado, al leer X debe obtener el valor 2. Con la consistencia débil no se puede obtener el valor 1, como se está mostrando en este ejemplo. Aquí podemos ver otro ejemplo. Este ejemplo constituye a lo que es un compilador. Aquí se pueden ver ciertas operaciones que se le están realizando a ciertas variables. Podemos ver que en cada línea del código se modifica el valor que tenía esa variable. Aquí podemos ver una consistencia débil en el caso de que el compilador no pueda realizar bien su traducción y alguno de los valores no quede compilado completamente. Es así como en otra línea de código pueden tener otro valor equivocado a la actual y pues obviamente va a afectar a todo el demás procesamiento de este programa. Dentro de la consistencia PRAM y la consistencia del procesador tenemos este ejemplo. Aquí podemos ver una sucesión de eventos válidos para la consistencia PRAM en donde las escrituras realizadas por un proceso pueden entubarse, es decir, el proceso no tiene que quedarse esperando a que termine cada uno antes de comenzar la siguiente. Algunas de sus ventajas de esta consistencia es que es fácil de implementar y todas las escrituras generadas por procesos diferentes son concurrentes, como lo podemos ver en esta imagen. La consistencia de liberación tiene dos tipos de accesos, el de liberación y el de adquisición. Dentro de liberación tenemos que indican a la memoria del sistema que está a punto de entrar a una región crítica, y los de adquisición indican cuando se sale de una región crítica. Aquí podemos observar que en general una memoria distribuida compartida tiene consistencia de liberación si se cumplen las siguientes reglas. La primera es que antes de realizar un acceso ordinario a una variable compartida, debe terminar con éxito todas las adquisiciones anteriores del proceso en cuestión. La segunda es que antes de permitir la realización de una liberación, deben terminar las lecturas y escrituras anteriores del proceso. Y por último tenemos que los accesos de adquisición y liberación deben ser consistentes con el procesador, no se pide la consistencia secuencial. En el siguiente ejemplo podemos ver un ejemplo de la consistencia de liberación. Podemos ver que en el proceso 1 se está realizando una adquisición, modifica una variable compartida dos veces y después realiza una liberación. El proceso 2 realiza una adquisición y lee el valor de x, y así se garantiza que obtiene el valor de x al momento de la liberación, es decir, dos a menos que la adquisición del proceso 2 se realice antes de la adquisición del proceso 1. Si la adquisición fue realizada antes de la liberación de P1, la adquisición tendría que retrasarse hasta que ocurra la liberación, puesto que el proceso 3 no puede realizar una adquisición antes de leer una variable compartida. La memoria no tiene la obligación de dar el valor actual de x, de modo que se permite que se regrese al valor de 1. Dentro de la consistencia de entrada, podemos observar que desde el punto de vista formal, una memoria exhibe la consistencia de entrada, si satisface las siguientes condiciones, propuestas por Perchard y Seck Sud en 1991. La primera es que no se permite realizar un acceso de adquisición a una variable de sincronización con respecto de un proceso hasta que se realicen todas las actualizaciones de los datos compartidos protegidos con respecto de ese proceso. Como lo podemos ver en esta imagen de modificación de las variables. El segundo es que antes de permitir la realización de un acceso en modo exclusivo a una variable de sincronización por un proceso, ningún otro proceso debe poseer la variable de sincronización, ni siquiera en modo no exclusivo. Como lo podemos ver en esta imagen, que se trata de controlar todos estos aspectos de sincronización entre las variables que pueden o no obtener cada uno de los procesos. Y posteriormente tenemos el último, que dice que después de realizar un acceso en modo exclusivo a una variable de sincronización, no se puede realizar el siguiente acceso en modo no exclusivo de otro proceso a esa variable de sincronización hasta haber sido realizado con respecto del propietario de esa variable.